¡Ahí es más! ¡Ahí es más! ¡Ahí es más! ¡Ahí háganse a un lado! ¡No respondo chipote con sangre! ¡Siempre nos dejan tareas muy difíciles! Nada que ver, le voy a pedir a mi papi que despida al maestro ese y que lo saque del país haciéndolo volar con una bomba. ¡Estoy totalmente... Papi, ¿en qué antos te metes? Te he estado buscando. Oye, necesito pedirte un mega favor. ¿Pero cómo son lactantes? Yo también estoy que no me la acabo. Pero hay que hacer las cosas con más alegría. Hacer las cosas como si estuviéramos en la feria. Hacer las cosas con más ánimo. ¡No manchen su vida con una deshonra! ¿Podrías mandarme un retrete para que se ahogue mi amigo? Es pequeño y siempre tiene problemas de... ¡En la rosa se me hizo! ¿Cómo no entienden? Voy a tener que usar la fuerza bruta. No me gusta mucho porque se me encienden las manos y luego me da remontismo. Pero no me dejan la otra opción. ¡Nos va a doler, pero nos va a gustar! ¡Oye! ¿Qué consume este tipo? ¡Uy, me encanta que me echen los perros! ¡Voy a reventar! ¡Este niño sí se prende! ¡Apáguenlo, por favor! ¡Y también me derrites, nena! ¡Pamí, pamí, 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 pamí! ¡Ven acá, puse! ¡Comi, la estrella! ¡Hola! ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! ¡Tan exitoso! ¡Me chocan por suertudo! ¡Con permiso! ¡Comi, autógrafo! ¡Cautógrafo! ¡Ahora yo! ¡Uno para mí! ¡Otro! ¡Otro, otro, 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 otro! ¿Ya los despachó? Sí, ya terminó. ¿Qué pondrá en esas tontas hojas? ¡Oye, Connie, vamos a la dulcería! ¿Dulcería? Ya pareces perro con rabia. Señora, deme una paleta, por favor. Ten, son seis pesos. ¡Gracias! Oye, ¿a dónde vas? ¡Me atrapé, qué muchacho! No me iba ahí sin pagar, solo quería ver si mi paleta era gratis. No tiene premio. Siempre me agarran con las manos en algo por no decir en la masa. ¡Gané! Creo que volví a ganar. Gané. ¿Otro premio? ¿Otro? Es increíble. ¡Gana tiene mucha suerte! ¡Rotito, dame tu premio! ¡Soy tu amigo! ¡Lambistón! Y cambiando de tema, tenemos mucha tarea. ¡Me vuelve loca! ¡Gané! ¡Toma! Tengo que escribir sobre el sueño de mi futuro. Los tuyos no son sueños, enano, son pesadillas. ¡Mi sueño es ser actriz y modelo! ¡Porque soy bonita! ¡Está delgada y multifacética! ¡Es más mala que una actriz de telenovela! ¡Sí! ¡Es más mala que la viruela loca! ¡No se lo van a acabar! ¡Ay, Dios no es libre! ¡¿Alguien dijo actriz?! ¡Ay! ¡No! ¡Toma! ¡Mi caballo ya me lo descompusieron! ¡Eh, cabeza, por favor! ¡Sí, señor! ¿Y yo por qué no? ¡Ay, qué bien! ¡Ya está mejor! ¡Oye! ¡Deberías preocuparte más por mí que por ese maldito caballo! ¡Mira el chipote que me sacaste! ¡Mira quién es! ¡Es un productor musical! ¡Quiero ser como uno de los Backstreet Boys! ¡Así es, chicos! ¡Soy un gran productor y todo lo que toco lo convierto en oro! ¡Por ejemplo! ¡Soy su amigo Sala Bred! ¡Yo soy Pechurón! ¡Convierto en estrella todo lo que veo! ¡Perro, panda o caballo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué bonita panza! ¡Qué bonito pecho! ¡Coni! ¡Gané otra vez! ¡Toma! ¡Te he estado buscando por mar y tierra! ¡Mira cómo me traes! ¡¿Quieres ser estrella, hijo? ¡Acierta, por favor, por favor! ¡Coni! ¡¿Quieres ser estrella?! ¡Va, mantito! ¡Ya ni yo que me sé el truco de llamas a mí! ¡Todos o nada! ¡Tenemos estrellas igual que tú! ¡Unos años! ¡Tenemos estrellas! ¡Pues ya quiero! ¡Tú estás despedido, caballo loco! ¡Gané otra vez! ¡Toma! ¡Coni es una estrella nata! ¡Nata, leche y crema! ¡Yo quiero ser el importante! ¡Yo creo que tengo que ser la vocalista! ¡Me conformo con ganar mucho dinero! ¡Viene de tu ronco pecho, hijo! ¡Elice! ¡Volví a ganar! ¡Toma! ¡Y dice! ¡No dijo nada! ¡Tanta grasa le atrofía el cerebro! ¡Por eso yo voy a ser la vocalista! ¡Está loca! ¡No te preocupes, hijo! ¡Vamos muy bien! ¡Muy pronto seremos multimillonarios! ¿Ah, sí? ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! Y el ganador del concurso anual y revelación musical es... ...el gordito Connie. ¡Pero cómo si no cantó nada! ¡No se vale! ¡No tiene sex appeal! ¡Los voy a demandar a todos! ¡Felicidades por la venta de discos! ¡Coni! 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 Les informo que Connie está teniendo un gran éxito. Desde que escuché la música de Connie me siento muy perro, muy diferente. ¡Esto es un gris para un descarado! ¡Coni! ¡Esto va viento en popa! ¡Coni! 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 ¡Cuánto público! ¡No quiero actuar como principiante! ¡Este es nuestro momento de gloria! ¡Vamos a sorprenderlos con nuestra canción! ¿Se van a asustar? ¡Un, dos, tres! ¡Me duele la cabeza! ¡A mí también me duele la cabeza! Pues yo soy todo cabeza. Lo sabía, lo sabía. ¡Vomitivo! ¡Eso no es una canción! ¡Pero qué ritmazo! ¡Eso no es una canción! ¡Ya lo sabía! ¡Cony no canta ni en el baño, ni modo! ¡Nos estrellamos todos! ¡Dos por dos! ¡Cuatro! ¡Dos por tres! ¡Seis! ¡Dos por cuatro! ¿Cuatro punto cinco? ¡No! ¡Ay, qué tonto! ¿Por qué eres así? ¡Por favor, no me pregues! 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 ¡A mí no tienes que darme nada! ¡Es más importante la docencia que el dinero! ¡Si sigues hablando, te voy a dar más duro! ¡Y Rafa! ¡Yo soy la maestra amorosa! ¡Pero ustedes me sacan de quicio! ¡Por favor, no me pregues! 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 ¡La profesora cariñosa! ¡La maestra es muy bonita! ¡Qué buen cuerpo! ¡A mí se me hace que se inyecta! ¡Cállese! ¡Sigue la boca! ¡No quiero que digan una sola palabra y menos que me falten al respeto! ¡Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que sean buenos estudiantes! ¡Qué mala es! ¿Por qué nos golpea? La educación debe impartirse con amor y según las clases sociales. ¡Los castigos se deben dar al gusto de cada alumno! ¡No lo sabe! ¡Ay, qué adorable soy! ¡Quién la viera tan bonita y con ese carácter! ¡Parece divorciada! ¡No se enoje con nosotros, maestra! ¡Que le hace daño a la salud! ¡No se enoje, por favor! ¡La enseñanza es amor! ¡Este va a ser una disciplina! ¡Niños tienen que aprender! ¡Qué conocen los niños! ¡Así ustedes tienen que hacer los números de Connie! ¿Qué fue lo que dijeron? Hola, yo soy Connie. Yo el perro afro. ¡Ah, a ti te estaba buscando! ¡Yo soy la maestra de los chicos! ¡Soy la maestra amorosa! ¡Ah! ¡Qué exagerada presentación! ¡Qué horror! ¡Le hizo daño la cirugía! ¡Soy la maestra de estos tres niños! ¡Y aunque parezca que los estoy torturando cruelmente! ¡En realidad los estoy educando! ¡No estoy preocupado! ¡Que no estás preocupado, niño! ¡No puede ser! ¡Eres su amigo! ¿Su amigo? ¡Ay, es otro niño de Borobio! ¡Parece que hablo en chino! ¡Este niño no me entiende nada! También usted es mi amiga, señorita. ¡Qué amiga ni qué tus narizotas! ¡Son unos vagos perdiendo el tiempo! ¡Me estás desacomodando el isquión! ¡Y me estás sacando los pensamientos! ¡Soy muy malo! ¡Soy malo! ¡Malos malo! ¡La siguiente estación es la del parque! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Quería oprimir el botón! ¡Iba a ser mi primera vez! ¡Este es lo que hace, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Sugo! ¡Hace cosas peores! ¿Qué haces? ¡No le piques el loco al pescado! ¡Son unos vagos! ¡Qué dolor! ¡Me va a estallar la cabeza! ¡Joni, eres malo! ¡Les enseño las malas costumbres a estos niños inocentes! ¡Usted habla mucho! ¡Yo soy la maestra amorosa! ¡Y voy a luchar con toda mi fuerza para salvar a mis queridos alumnos! ¿Está bien, loquita? ¡No, así nos quiere! ¡Pero preír en aceite! ¡Joni, te voy a hacer tres exámenes muy difíciles! ¡Es un perezoso! ¡Debes leer estas palabras, gordito! ¡Si no contestas bien, te voy a dar un auto! ¡Un auto de formal presión! ¡Se ve de kimono! ¡Y aquí tenemos la primera palabra! ¡Ni un genio podría contestar eso! ¡Además de loca, es una perversa! ¡Se parece a Godzilla! ¡Vamos, responde! ¡Contesta, dime! ¡Querido Connie, te traje estas flores porque no encontré otras peores! ¡Rosas! ¡Ah! ¡Correcto! ¡Pasemos a la siguiente! ¡Y si no me contestas bien, te comerás las rosas! ¡Información sobre el estado del tiempo! ¡En todo el país habrá clima temblado! ¡Oh! ¡Pulpo! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Correcto! ¡Muy bien, Timborotón! ¡Lee esto! ¡Si no contestas bien, me pedirás perdón en diferentes idiomas! ¡Una bandeja! ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cállense, tontos! ¡No he terminado! ¡En la siguiente sección veremos operaciones matemáticas! ¡Dos y dos son cuatro! ¡Cuatro y dos son seis! ¡Qué tontería! ¡Quiero que me digas cuánto es! ¡Dos más ocho! ¡Uno, dos, tres y diez! La que sigue no te alcanzarán los dedos. ¡No tiene salida! ¡Cuánto son nueve más cinco! ¡Ay, qué mala soy! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son catorce! ¡Ay, no pensen los dedos de los pies! ¡Vamos a la siguiente! ¡Ciento catorce más ciento veinticinco! ¡Ay, ahora sí no te la vas a acabar! ¿Qué? ¡239! ¡Ah, no puede ser! ¡Los animales lo ayudan! ¡Quiero que contestes la siguiente! ¡Son quince mil cuarenta exactamente! ¡Ay, no puede ser! ¡Las hormigas también lo ayudan! ¡Ay, miren cómo brinca! Trae hormigas por todo el cuerpo. ¡Qué asco! ¡No cuesta veis a favor de Connie! ¡Vamos a la tercera parte! ¡No puede faltar la sección de ejercicio! ¡Está como quiere! ¡Yo opino lo mismo! ¡Pero qué ciegos son! ¡Tiene celulitis! ¡Bueno, ahora vamos a olvidar las otras pruebas y con esta decidiremos quién gana! ¡Abusas del gordito! ¡Cállate, perro con peluca! ¡Escucha muy bien las instrucciones! ¡Son treinta cajones y tienes que saltarlos! ¡Oh! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Ahora son tres mil cajones! ¡Salta! ¡Oh! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Ahora tres mil ochocientos cuarenta y siete millones ciento cuarenta y ocho mil cajones! ¡Ah! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Le hice todas las pruebas posibles y las superó! ¡Ay! ¡Empiezo a sentir algo raro! ¡Y no sé qué es! ¡Pero me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Y no habiendo quien se oponga, yo lo declaro marido! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Soli! ¡Cásate consigo! ¡La vaina se volvió loca! ¡Dame un besito! ¡Uno, no, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¿Se quiere casar conmigo? ¡Está muy potable pero loca! ¡Una! ¡Ay, ya me tienes! Me cayó el mundo encima ¡El castillo! En esta ocasión somos ninjas Sí, siempre quise ser ninjas Somos ninjas, no bailarinas exóticas Así que deja de moverte como si fueras un gusano con sal Soy una ninja sensual y no me gusta pelear Pero siempre pasa esto, y esto, y esto ¡Ay, qué destino tan cruel! Esta sí es cursi ¡Vamos a entrar hacia el castillo! ¡Hay que misionar al castillo! ¡No entiendo nada de castillo, misión! Háganme caso al gordo Nuestro castillo es entrar a la misión básica en la vida ¡No me ven así! Yo solo hacía una pregunta que me estoy sobrecalentando Estoy empezando a tirar aceite Yo solo preguntaba qué íbamos a hacer en ese castillo Pero si no les parece cantar, dale a tu cuerpo a alegría, Macarena Porque somos ninjas tarados, Macarena Un, dos, tres, Macarena ¡Ah! ¡No saquen a los intrusos! Parece que fui con el acupunturista Oigan, no tiren a matar, somos dos protagonistas ¿Ya estamos muertos? Pues no estamos muertos exactamente Pero nos dieron donde más nos duele ¡Me hubieran dicho que de eso se iba a tratar! ¡Vamos a entrar ya! ¡Córralo! ¿Que no somos ninjas? Sí, pero ¿por qué somos ninjas? Porque eso no se puede hacer en este capítulo No pregunte si solo corre ¿Pero qué haremos llegando al castillo? ¡Esto ya no me gusta! ¡Vendremos con sigilo! ¡El castillo se está moviendo! ¡Por más que corremos, nunca lo alcanzamos! ¡Castillo, córrelo! ¡Ya cállense la boca! Es el verdadero castillo y no veo que tenga muchos guardias ¡Es el momento de probar que soy un verdadero ninja de fuego! ¡Llamas a mí! ¡Me estoy retocando para verme mejor! ¡Vamos al castillo! Pero alrededor del castillo hay un foso Y es bastante profundo Yo no sé nadar, yo soy un niño rico ¡Me tiene que pagar más por hacer esto! ¡Se me está corriendo el maquillaje! ¡También hay pirañas! ¡Porque no lo dijiste antes! Pensé que eran cocodrilos y que nos iban a comer ¡Qué miedo me dio! Yo sigo sin saber por qué tenemos que entrar a ese castillo ¡Soy yo! ¡No me vean así porque me pongo igual que la secuencia anterior! ¡Ya sé! ¡Primera técnica para entrar! Muy bien Así que con esto podremos caminar como lo hacen algunos insectos en el agua Y aparece documental de vida salvaje ¡Ya! Oigan, esto se siente muy bien Esto no pasa ni en Pokémon Niños que están viendo este programa No lo hagan Es una caricatura Por eso podemos hacerlo ¡Yo camino muy sexy con esto! ¿Ah? Se me olvidó que también hay tiburones Está loco ¡Miren qué bonitos triangulitos! No son triangulitos, son tiburones ¡Ay! ¡Y los tiburones nos van a comer! Estoy en su estómago Y yo estoy a punto de renunciar Si no fuéramos caricatura Ya estaríamos muertos ¡Mi espíritu ninja está al rojo vivo! ¡Estoy que me quemo! Yo solo quería ser una ninja muy sexy Esto no es normal Dinero ¿Dinero? ¿Y para qué dinero? No creo que les importe Por favor, este mundo se mueve con el dinero Todos son unos interesados La segunda técnica es el dinero Hay que darles dinero a los tiburones Y con eso ya no nos harán nada Hay que sobornarlos El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Pero como ayuda, ¿verdad? No creo que les importe el dinero ¡Mira! Tienen un Mercedes Benz Y una casa Y cama de oro ¡Qué envidia! ¡Quiero ser tiburón! ¡Tercera técnica! Vamos a convencerlos Hablándoles con cariño La verdad me da risa Amigos tiburones y pirañas No me pregunten por qué puedo hablar dentro del agua Porque ni yo mismo sé por qué lo puedo hacer Yo pienso que los humanos y los peces somos como amigos Por eso no nos deben comer ni morder Es muy triste morder a los amigos Si quieren morderme, háganlo Pero se van a arrepentir el resto de sus pescadas vidas Por eso yo digo Pes que nada no muerde Y tiburón que me muerde se lo lleva a la corriente Y piranga que muerde torcido jamás su colmillo endereza Además no olviden que el pez por su propia boca muerde Y no le buscan tres aletas al pez gato ¿Por qué? Sabiendo que tiene cuatro Parece político ¿A quién quiero impresionar? ¿A poco me mordieron? No te mordieron, te dejaron en los huesitos Quiero estar así de delgada ¿Me das mi calaverita? Ahora es mi turno Esta es la fuerte técnica y es la técnica sensual Qué niña tan ridícula Ajá Hola pececitos Miren, miren Mírenla, se mueve mejor que Bryn Spears Ah, creo que puse nerviosos a los pececitos ¿Por qué se fueron con los tiburones a no sé dónde y a hacer no sé qué? Ay, qué admirador tan enorme Tiene cara de Pac-Man Y feo Ay no, no se vayan Me va a comer, ayúdete Si me comió y espero que realmente le haga daño Más bien te dejó como vela derretida Ya estuvo Con arma de hombres Saquen sus armas La técnica suprema No podemos explicarla Quinta técnica Disparen Ahora sí no entiendo nada Disparen Miren, se están rindiendo Eso es, los están venciendo Para la vida es más sabrosa Ya no hay de qué preocuparnos Con esto podremos cruzar Por cierto, esta técnica tiene un pequeño inconveniente Solo pongo unos cinco litros más Tengo tanque para rato ¿Podemos? Esto parece Venecia en sus malos tiempos Huele un poco mal Ay, me equivoqué ¿Y ahora qué haremos? Chúpale, pichón Perdóname que te ubique en la vida Pero ahora sí ya te pasaste de veras Acá ven para mí ese chorro ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Nadie sabe nada Ayúdanos, gordito Yo ya me doy por vencido Por favor, dinos el plan ultra secreto El plan ultra secreto Entraremos sigilosamente Sexta técnica Es la técnica de la cometa Con esto vamos a entrar rápido Oye, Connie ¿Y de dónde está amarrada la cometa? De ningún lugar Ay, no, pesa ¿Y cuánto resiste esta cometa? Una persona Ay, entonces crees que esto nos resista Eso es seguro Ay, ay, ay Ay, llaman a mi mayordomo Vamos a caer Vamos a caer Yo estoy muy sexy Informamos de fuertes vientos en el castillo Por fin, este castillo se salvó Hasta ahora, nadie ha logrado entrar a este castillo Yo solo tengo una pequeña pregunta ¿Para qué demonios queríamos entrar al castillo? ¡Ya no soporto esta caricatura! Cuando ves que acaba el día Y la noche llega al fin Sueño una fantasía Me veo en tierra extraña En donde nada empaña Lo bello de un jardín Creo que ahí No existen las horas Pues eso ahí lo ignoras Y siempre todo es apacible No hay penas ni dolor Es algo increíble Hay tanto encanto en mi sueño Buscaré el lugar que mis sueños vi Sin descansar Y un día daré con él Cuando al fin yo lo encuentre Voy a ser feliz ahí Para siempre Para siempre Y uno de los dejados